El día de hoy la inflación en Estados Unidos está dando su última lectura y para sorpresa de casi todos, aunque la inflación pública o la inflación normal bajó, la inflación núcleo no lo hizo, de hecho subió y tuvo la peor subida que se haya tenido desde el año 2022, o sea, desde hace dos años. La razón, vamos a hablar en este video del por qué se está dando y de cómo esto está causando que una, el dólar se suba de valor frente a otras divisas, incluyendo el peso mexicano y además también que está rompiendo las esperanzas de una bajada en las tasas de interés. Así que si te interesan estos temas, quédate y te veo después de la intro. Este video es auspiciado por KQuals, la única cartera que te permite comprar, holdear y vender criptomonedas a través de la misma app. Descárgala ya en tu dispositivo preferido. Pues vámonos directamente a ver qué es lo que está pasando. Nada más antes es curioso cómo, mientras todo esto está sucediendo, el Bitcoin se está disparando, de repente ya los 50 mil dólares. Ví en un video, me puse a pensar qué tanto podría ser cierto. Es que como sabemos, esto va a ser un, no es contexto, pero si es un poco de pan para la mente, un alimento para la mente, de cómo es posible que dicen que la inflación es X, pero vemos que no pareciera que fuera así. O sea, como que se siente, como que ese sentimiento de que no están reportando la inflación correcta. Y en un video que me puse a escuchar, decían que la inflación real, la tasa de interés real, es lo que está subiendo Bitcoin. Y esto sí podría ser cierto. ¿Por qué? Porque es un libre mercado. El libre mercado no lo puedes estar manipulando tan fácil. Hay muchas personas que sí creen que no es tan fácil manipular. Bueno, podría ser cierto. Nada más es curioso. Pero vamos a ver ahora sí la noticia. ¿Qué es lo que está pasando? Y es que tenemos que, en efecto, se estaba esperando que fuera a caer la inflación para el mes de enero de 3.4 hacia 2.9. Esa era la expectativa. Ya todos los inversionistas de Wall Street estaban celebrando porque esto causaría que la inflación tocara ahora sí un nivel menor al 3%. O sea, nos estuviéramos acercando peligrosamente a lo que es la tasa de interés que están buscando aquí la Reserva Federal. Y aquí lo interesante es cuando nos enfocamos en la inflación núcleo, ya que la inflación núcleo subió. Bueno, vamos a enfocarnos. Tenemos que, dice, las expectativas eran de una gran caída en el índice de precios al consumidor interanual del 3.4 al 2.9. Pero, en cambio, sorprendió al alza, como tal advertimos, con una impresión del 3.1. O sea, el 3.4 cayó al 3.1 y no al 2.9. Esto es bien importante porque, por lo general, se calcula que la, esta es una de las cosas que los, ahora sí que la, los economistas modernos, los keynesianos suelen decir, una bobería, que las tasas de interés reales las tienes que calcular utilizando las expectativas de inflación menos las tasas de interés. Entonces, mientras, en teoría, más personas crean que las tasas de inflación van a caer, le restas la tasa de interés, estás aumentando la tasa de interés real. Una bobería, porque al final del día es como si a mí me desea, me dices, oye, ¿cuánto deseas que esté Bitcoin? No significa que porque yo desea que Bitcoin esté a 10 millones de dólares, cada vez que suben dólares estoy más cercano a mi deseo y puedo empezar a gastar como si estuviera a 10 millones. Es una bobería. Pero bueno, enfocándonos en esto, esto sí está causando un temblor para ellos que hacen estos análisis. De hecho, voy a hacer una pausa aquí, ya se están colapsando, más bien acaban de salir las expectativas de inflación y se estaban cayendo. Estos salieron el día de ayer justamente y se les arruina la fiesta porque en estas expectativas de inflación ellos estaban ya celebrando que la inflación iban a estar cayendo hasta el 2.5 por ciento, lo cual es sin lugar a dudas una tontería, porque es simplemente cuánto esperas y no qué es lo real. Entonces, basándonos en esto, pues les está arruinando los modelos económicos que tenían. Ok, y también tenemos que los precios al consumidor aumentaron 0.3 por ciento intermensual, más que el 2.2 por ciento previsto. O sea, entre mes a mes subió más de lo que se esperaba. La tasa analizada tres meses, ahora sí que trimestral y esta sí es importante, subió del 3.3 al 4 por ciento. Esto sí está peligroso porque nos está enseñando que en el gran panorama de las cosas sí se está aumentando la inflación, o sea, los precios. La tasa anualizada a seis meses fue del 3.7 frente al 3.2. Se aumentó tanto en tres como en seis meses. Eso no está causando ya este temor. Aquí lo que realmente también les da pánico a los inversionistas y esa es la razón principal por la cual todo el día de hoy se está cayendo. Fue por la inflación núcleo. La inflación núcleo sube punto 22 por ciento intermensual. Y en términos de mes, esta es el punto más alto que se ha tenido desde, me parece que es, a ver, vamos a ver, enero, febrero, marzo, abril del 2022. O sea, hace ya casi prácticamente dos años que no teníamos esta inflación. Y esto nos estaría demostrando que está repuntando nuevamente. Es algo malo, va a depender. Al final del día esto va a depender si estamos ante un escenario de 1970 donde se había subido la inflación, había caído y luego tuvo otro repunte. Ahora el problema es que la Reserva Federal no tiene muchas armas y como sabemos, gracias a las elecciones, ellos quieren bajar las tasas de interés para que se sienta una mejora en la economía. Se aumenten prácticamente todo al devaluarse la moneda, al devaluarse el dólar, haya un incremento en las bolsas. Esto es lo que quiere la Reserva Federal. Esto es lo que quiere Joe Biden. Necesita Joe Biden que exista una ilusión de crecimiento económico. Y esto sí se puede lograr devaluando la moneda. No significa que haya crecimiento, no significa que están mejorando las cosas. Simplemente la moneda se devalúa. Si se devalúa la moneda, obviamente todo sube y va a parecer que tienen mejores ventas. La gente va a empezar a ganar más, pero también va a empezar a gastar más. Vamos a ver rápidamente. También esta es la gráfica donde nos aparecen todos los aumentos. Y si podemos ver que de las cosas que más han venido aumentando ha sido la comida, la energía no tanto, pero si la comida. Un poquito por ahí la vivienda, no tampoco la gran cosa. Ok, esto qué repercusiones va a tener rápidamente. En primer lugar, va a causar que la Reserva Federal no pueda bajar las tasas cuando ellos quieren. Se estaba esperando que para mayo ya se bajaran las tasas. Y esto ya con estos resultados no pueden bajar las tasas porque se supone que ellos están peleando contra la inflación. Y digo, se supone porque en la práctica todos sabemos que esto no es cierto. Es la Reserva Federal quien está alimentando la existencia de inflación. De hecho, para mayo, a ver, vamos a ver. Para mayo todavía existe una gran ilusión de que si las vayan a empezar a bajar situándose en casi 62% de que se mantengan 35.3% para que lo bajen, aunque sea 0.25% y un 2.7% para que lo bajen un 0.5%. Para que esto se dé en mayo, tendríamos que tener un escenario donde realmente hay una desaceleración económica fuerte, donde el tema, por ejemplo, de los bonos comerciales, de los préstamos inmobiliarios, que por cierto voy a grabar un video del tema porque se están cayendo ya, ya hay una deflación muy fuerte. Tendríamos que ver una crisis, tendríamos que estar frente a una crisis. Ok, a ver, más bien, ya la estamos. Ya estamos viendo que los bancos están en una crisis. Ya estamos viendo que si no tienen ahorita la línea de soporte vital de la Reserva Federal, estarían muchos de estos bancos en quiebra. Ya se les está sumando otra crisis, la crisis de los inmobiliarios. Luego tienes otra crisis de la falta de liquidez a través de las repos inversas. Ya tienes tres crisis que todas van a culminar en el mes precisamente de marzo. Lo curioso es que no se baja la inflación, no se está bajando a donde ellos quieren y esto puede ser la razón por la cual ellos tengan que mantener las tasas. En este escenario las cosas van a empeorar porque vamos a empezar a ver más una recesión económica. Van a empezar a salir estas luces de recesión y la Reserva Federal no va a poder bajar las tasas. Entonces van a tener que aguantarse a la recesión y aquí es donde tendrás que preguntarte si Joe Biden lo va a permitir o no lo va a permitir. Hay un escenario muy posible donde si Joe Biden ya ve que tiene perdido y no hay forma humana de lograr mantenerse, o sea, obtener la reelección, pues va a dejar que esto le explote a Donald Trump. Entonces llegaría y diría a mira, es que los mercados a Donald Trump es tan malo que simplemente el hecho de que iba a ganar causó que Estados Unidos se fue a una recesión. Digo, ahorita ya se ve todo esto, los colores ya están ahí y esto lo pueden utilizar a su favor de política. El problema que iba a hacer Donald Trump, que va a hacer, va a permitir la recesión o va a tener que doblar las manos y hacer que se hiperinfle la moneda, o sea, se devalúe. ¿Qué está pasando con el dólar? Vamos a ver rápidamente, el dólar se está subiendo. ¿Por qué se está subiendo, Aarón? Si aumentó la inflación y técnicamente la inflación es una devaluación de la moneda. Bien sencillo, porque ahorita los inversionistas no están viendo que sea una devaluación de la moneda, sino están viendo que las tasas de interés van a tener que mantenerse más altas durante más tiempo. O sea, va a haber más falta de liquidez del dólar, entonces como hay más escasez y aquí se ve muy bien que la escasez le da valor a las cosas, si tienen una demanda, eso es lo que causa que el dólar se suba. Contra el precio mexicano, también el día de hoy el dólar empezó a subirse, déjenme lo pongo aquí en cuatro horas porque está muy feito ahí, el dólar empezó a subirse llegando hasta los 17 con 24, ya llegó a un techo, llegó a este techo y de aquí ya está volviendo a enfriarse, pero también tuvo un gran repunte. ¿Por qué? Por ese temor de que vayan a tener las tasas de interés más altas y mantenemos las tasas de interés más altas, nos podemos ir a la recesión económica, los inversionistas corren a lo que ellos consideran como algo seguro. ¿Quién es el verdadero culpable? Es la comida, es Ucrania, son los agricultores de Polonia que ahorita están haciendo que se colapse Polonia, es Europa, es Vladimir Putin, el come niños, el vampiro que sale por las noches a acabarse de chupar la sangre de los ucranianos, o es Joe Biden. Ninguno de ellos, es obviamente el Banco Central, y es que lo que sucede es que el Banco Central, a pesar de que ahorita está en la flexibilidad, no, no es la flexibilidad, es el apretamiento cuantitativo, como le llaman ellos, esto se supone que en teoría en este proceso ellos están deshaciéndose y no están imprimiendo dólares. El problema es que ya están imprimiendo dólares, sí, no aguantaron. La adicción es tal que necesitan dinero basura, necesitan inyectarse dinero basura, porque este ya es un cadáver. La economía de Estados Unidos es un cadáver que ya falleció, que ya está en una espiral de la muerte, y que están intentando, en cuanto lo dejan de imprimir, pues se les empieza a caer todo. Entonces, para que no se les caiga todo, vuelven a sus viejos hábitos, a sus viejas adicciones, y ya está repuntando nuevamente la impresión de dinero. Esa es la razón. Así que bueno, si les gustó el video, ya saben, dejen su like, dejen su comentario, suscríbanse, por favor, por favor, hay que llegar a sus 100.000 suscriptores en el 2024, y pues bueno, los veo en el siguiente video, cuídense mucho, nos vemos, bye.